Existen muchas preguntas sin resolver, pero ayúdanos a contestar la siguiente. ¿Quieres un dulce? Año tras año sale a caminar, pasando desapercibida para no asustar. Ahora ella se maquilla el rostro para no causar corazones rotos. Su sonrisa ahora es más parecida a una viva, pero en su interior ella es la única que sabe que la gente le huye, pues su nombre es Katrina. Conejitas, vamos a empezar poniéndonos un corrector. Recuerden que en la caja de descripción les voy a dejar el nombre de los maquillajes que estoy utilizando por si ustedes lo quieren conseguir. Y con una esponjita voy a difuminarlo muy bien, voy a esparcir este corrector muy poquito, no me voy a poner tanta base hoy. Voy a aplicar el pigmento líquido negro por todo mi ojito. Este pigmento va a servir como primer para que yo posteriormente cuando aplique la sombra se vea bien saturado, no se me vea piel, me dure todo el día y pues que se vea bien pinche chulo. Con una brochita plana que sea sintética lo voy a difuminar. Y ahora voy a aplicar una sombrita naranja. Yo estoy ocupando el rubor Bulpini, pero puedes ocupar cualquier sombrita naranja que tú tengas. La voy a aplicar encima del negro y no va a transformar el color porque recuerden que el negro no sirvió de primer, tampoco lo pusimos tan intenso, solo es como para fijar la sombra. Voy a aplicarlo con una brochita redonda y después voy a aplicar un rojito. Este rojito es el de más allá de la muerte para empezar a hacer profundidades. Ustedes saben que me gusta esto un poco como que se vea volumen y así, no se vea todo plano. Así que pongo tantito rojo alrededor, no tapando el naranja, sino digamos que acompañándose mutuamente. Si me explico así como el negro que vaya y se mezcle con el rojo y se mezcle con el naranja. Voy a ir viendo dónde me hace falta, dónde tengo huequitos. La verdad es que hacer esto es muy fácil. Y después voy a poner un color naranjita en medio de mis dos ojos. Estoy intentando hacer una catrina un poco diferente a lo que les he mostrado en años anteriores, a lo que es como lo más tradicional para que se vea un maquillaje tipo más artístico. No sé si se puedan dar cuenta, pero lo estoy intentando. También me pongo sombra naranja en los laterales, es decir que este ahumado que estoy haciendo se va a ir hasta la 100. Y voy a empezar a difuminarlo muy, muy bien. ¿Saben que me encanta poner rubor en la nariz? No me importa qué maquillaje haga, siempre pongo esto. Así que rubor en la nariz. Y después te vas depurando los ojitos. Es un poco tardadito, así que no lo tienes que hacer a la primera. Puedes regresar a hacer una línea en la nariz, regresas a los ojitos, etc. Voy a hacer la línea aquí en mi mandíbula. Voy a utilizar el pigmento líquido negro y lo voy a empezar a difuminar hacia abajo. Vamos a empezar a hacer como si estuviera metido. Y también voy a ayudar a quitarme la papadita para que me vea como más cadavérica. Ahora, encima del pigmento líquido negro voy a poner sombrita negra y voy a empezar a arrastrar hacia abajo. La sombrita negra no la vayas ni a llevar para arriba ni la vayas a poner con una brocha así toda redonda porque se te va a esparcir. Después del negro aplicas un cafecito y encima del negro empiezas a difuminar hacia abajo. Es decir, tu pigmento líquido negro. Después encima sombrita negra hacia abajo y después una sombrita café para empezar a hacer profundidad. Puedes ver esta ilusión óptica que se hace como metido exacto. Y al final depuras con más negro para que se vea como la diferencia de color. Pero ese negrito no tapa todo. O sea, se queda en la rayita de inicio. No sé si me explico, pero tú lo puedes ver y lo entiendes perfecto, ¿verdad? En la sien también un poquito de café y después un poquito de negro para hacer este hundimiento en mi cráneo como una calaca. De hecho, pueden bajar una calaca de Google Maps y ver las referencias, amigas. O sea, eso te ayuda muchísimo a mejorar tu maquillaje. Así que yo me ayudé también un poquito con eso para que se vea acá bien ponch todo. Ok, esta sombrita negra es la de más allá de la muerte. Tiene tantitos destellos, pero la pueden encontrar en mate con Smoky Smoky que está agotada. Así que lo siento mucho. Tampoco la podrán conseguir. No es cierto, con sus distribuidoras favoritas, amigas. Ahora, tú difumínale. Mira, esto no es como de un segundo. Te vas a tardar un poquito, pero queda chévere. Ahora me voy a hacer la nariz. ¿Sabes la típica nariz de calaca? No hay mayor ciencia. Es como una U, una U alargadita. Y después de aplicar el pigmento líquido negro, voy a aplicar tantita sombra para intentar hacer lo mismo que mis laterales para la mandíbula. O sea, tantito negro alrededor y después un poquito de naranja. Y también el mismo pigmento líquido negro lo utilizo para mis cejas. Este pigmento líquido negro es buenísimo. Y la verdad es que está bien barato. Cuesta $150 pesos. $200 pesos la versión con 3D. Y lo puedes conseguir en mikocosmetics.com o con tu distribuidora favorita con una brocha biselada. Puedes aplicarlo en cejas como delineado. Ahumados, como primer, o sea, muchísimas, hasta como labial lo utilizan. A mí no me gusta porque es muy indeleble, ¿sabes? Entonces como que te seca un poquito la boca. Aquí estoy haciendo lo de la nariz, lo que les comenté antes. Un poquito de sombrita alrededor de mi nariz. Y después un poquito de naranjita para que se conecte con el naranja que yo había puesto arriba. ¿Pueden verlo? Ah, y me estoy ayudando de una brocha muy pequeñita. También en la caja de descripción del video les voy a dejar las herramientas que utilicé y cómo se llaman, por si les interesa adquirirlas, ¿verdad? Miren, ahora voy a poner un poquito de blanco. Estoy utilizando un primercillo blanco por ahí, pero tú puedes utilizar acuarela, pintura blanca, de esas que te venden en el tianguis, lo que tú quieras. Eso sí, agarra un pincelito delgadito porque no te me vayas a pasar al negro. Aquí tienes que hacerlo con cuidado y subirlo hacia arriba para hacer como la diferencia de volumen. Ten cuidado, porque si haces una mezcla que horrible, se te va a arruinar el maquillaje. Y ya llevas un muy buen rato trabajando para que lo eches a perder. Entonces, pones el blanco bonito y lo empiezas a difuminar poco a poco ahora hacia arriba. Si puedes ver, estoy usando una brocha chiquita y después, si se me fue algo, un detallito, lo que sea, lo depuro con una brochita muy fina, poniendo delineador negro a donde me haya pasado, ¿verdad? Para que se vea este contraste con el blanco y el negro bien padre. Delineo de negro la parte interior de mi ojo, la línea de agua. Es muy importante esto porque te vas a poner pestañas postizas y luego por esto ya no se te notan las pestañas. Si no te delineas la parte interna del ojo y la parte de abajo, la pestaña que tú te pongas se te va a notar y se te va a ver falsa, ¿ok? Depuro algún pigmento que siento que me faltó por ahí, un poquito de más negro, lo difumino mejor, ¿verdad? Porque todavía se ve aquí como moteadito. Entonces, no es como falta de práctica, más bien es paciencia. Siempre les he dicho a mis alumnas, paciencia, 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 como Stormy. Paciencia, paciencia. Necesitamos paciencia, amigas, y poquito a poquito se hace un maquillaje de muy buena calidad. Amigas, llegó el momento de la piedrería, mi momento favorito. Estas piedritas yo las conseguí en Fantasias Miguel. Las vende por sobrecitos. Entonces, ya como que no necesitas comprarte el ciento. Y te pegas las que quieras y la paciencia que tengas en tu mente para pegarte las piedritas. Este momento yo no tenía tanta paciencia, la verdad. Este, me pude haber llenado la cara de piedras. Sí, sí, sí puedes, hazlo. Se ve muy bello. Me dio flojera, así que solo pegué esta cantidad de piedritas. Pero se ve divino. Y evidentemente unas pestañotas y unos pupilentes, amigas. Vean, nada más este cambias. Ay, no, qué bárbara, qué bárbara. Ahora también me difumino el cuellito porque pues también me quiero poner huesitos en el cuellito, ¿verdad? Este, siento que me faltó, la verdad, me faltó negro. Así que ustedes échenle con más enjundia. Y también échenle blanco para que se vea el contraste padre. Me imagino que vas a salir en la noche con tus bebecitos. Entonces se tiene que notar más. Un poquito de corrector en los labios porque los quiero bien paliduchos. Siempre nos ponemos estas rayitas negras en la boca, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos a una fiesta y no puedes ni comer porque te vas a manchar toda. Entonces, en esta ocasión quise poner un labialcito que pudiera tener en todo el evento y que no se me manchara para nada. Así que, nude y brillito. Y me preparé estas uñas, bebés. Vean nada más qué belleza. Vámonos, eh. Uñas de Rammstein, según yo eran para Día de Muertos y me terminaron como Rammstein. Pero están divinas. Vean nada más. Ah, mamacita Miku aquí atendiéndote. Bebes, recuerden que este 29 de octubre va a ser el evento en Mikuwin, el tradicional, como cada año. Y va a ser en la tienda Versalles 94 en la colonia Juárez, Selegación Cuauhtémoc. Va a ser a la 1 de la tarde. Recuerda llevar tu súper disfraz porque vamos a tomar video. Y recuerda que tienes que hacer una actuación. Así que, te esperamos. Yo soy Miku. Me despido mandándote dos besitos con mucha, mucha, mucha baba. Espero que te den muchos dulces. Te mando muchas mordiditas. Y nos vemos en el siguiente Mikuwin. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gracias por ver el video.